¡Candela! ¡Candela! Pa' fin a los cueros Preparen Candela Pa' fin a los cueros ¡Ay, en el bate! ¡Yo te voy a esperar! Pa' formar la fiesta Para amar, por último a llorar ¡Ay, Candela! Preparen Candela Pa' fin a los cueros Preparen Candela Pa' fin a los cueros Este es mi rumbón De ritmo caliente, sabroso y dulzón, que alegra a la gente ¡Candela! Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el coso ¡Candela! Preparen candela, pa' afinar los cueros Mamá mira que te quemo, mamá se quema el cotorro Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros ¡Candela! 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 Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparé candela, pa' afinar los cueros, preparé candela, pa' afinar los cueros.